Fuego y Furia es el nombre del libro que puso en jaque a uno de los hombres más poderosos del mundo. Estos son algunos secretos de Donald Trump que fueron publicados. Fuego y Furia, el libro que incendió la Casa Blanca. Basado en entrevistas con gente cercana a Donald Trump, revela el caos interno del gobierno estadounidense. Se afirma que Trump nunca creyó que iba a ganar la presidencia. Quedó horrorizado cuando se enteró de su triunfo y más aterrada aún su esposa Melania. Pero su hija Ivanka y su yerno Jared son los que más gozan. Sueñan con algún día también ganar la presidencia. El libro además avivó los rumores sobre la salud mental de Donald Trump, quien ha hecho de su presidencia un reality show parecido a su serie de televisión El Aprendiz, pues es la presidencia con más despidos en su primer año. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.